Música Viernes de la 17ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo del 54 al 58 En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judás? ¿Que no viven entre nosotros todos sus hermanos? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En su pueblo Nazaret Jesús no tuvo mucho éxito Jesús se dirige para predicar en la sinagoga y se encuentra con la incomprensión y el rechazo Lo que ha expuesto en sus parábolas se cumple en sus paisanos Miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden Jesús se le veía como paisano La gente conocía la casa donde había crecido Conocían a su papá José y a su mamá María Saludaban con normalidad a la parentela No había pues en él nada especial Pero se decía que el denominado hijo del carpintero Atraía con su palabra a mucha gente y hacía muchos milagros Es posible que las opiniones del pueblo de Nazaret estuvieran divididas Pero la mayoría a Jesús lo veía como uno más del pueblo Y se le despertaba un reconocimiento Y no les despertaba un reconocimiento singular Por supuesto, le negaban crédito como alguien procedente de parte de Dios Su imagen de profeta no es compatible con la humildad de su familia Ni con sus condiciones de artesano Jesús hablaba de manera que lo que decía sorprendía a quien lo había conocido desde niños Cuando oímos la frase los pobres nos evangelizan No es retórica, sino la realidad en sí de la buena noticia Si es que nos dejamos evangelizar por ellos Los pobres pueden convertirse para nosotros en sacramento de conversión Y de encuentro con el Dios de Jesús Pasar de la incredulidad a la fe es un salto difícil Se trata de un don de Dios Y a la vez de mantener una actitud honrada por parte de la persona En el mundo actual, como entre los contemporáneos de Jesús Existen muchos elementos que contradicen a favor o en contra La opción de fe de una persona Muchos no llegan a creer en Él Dice el Evangelio vino a su casa y los suyos no lo recibieron Los que creyeron fueron los sencillos de corazón A quienes Dios sí les reveló los misterios del reino A los que no llegan a aceptar el don de la fe Les ayudamos Son convincentes O al menos estimulantes Nuestras palabras y nuestro testimonio de vida A fin de poderles ayudar en su decisión de fe Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones